Hola, amigos, hoy les voy a enseñar a quitar el magnetismo a una pantalla de televisor, el método funciona para cualquier marca o cualquier tamaño de televisor, este magnetismo sucede cuando acercamos algún imán al televisor, el televisor tiene un sistema que lo desmagnetiza, pero cuando ese sistema falla, el televisor se empieza a magnetizar, sin que nada limpie la pantalla. Bien, para reparar este problema es muy sencillo, presten mucha atención, para esto, yo voy a utilizar 4 imanes, pero pueden ser más, o pueden ser menos, dependiendo el estado de la pantalla, como ya saben, los imanes pueden magnetizar, pero también pueden desmagnetizar si se saben utilizar, entonces, colocamos cada imán en el lugar afectado, lo movemos hasta que desaparezca la mancha, y lo dejamos en ese lugar, luego acomodamos los demás, los podemos acomodar dentro o fuera del televisor. De esta manera vemos como desaparecen las manchas del magnetismo, yo recomiendo acomodarlos bien, y dejarlos dentro del televisor, pegarlos bien en un lugar donde no se muevan, con algún pegamento o silicona, así pues, nuestro televisor se limpiará y la pantalla quedará libre del magnetismo, espero este vídeo te haya ayudado, en el próximo vídeo veremos como eliminar el color rojo del televisor, no olvides suscribirte y darle like, hasta la próxima, bye bye.